Pitoterapia es una rama de la medicina que toma lo que se denomina por Organización Mundial de la Salud, las drogas vegetales. ¿Qué quiere decir una droga vegetal? Es decir, una parte de la planta en la que se ha demostrado que tenemos activos que sirven para tratar, prevenir una enfermedad. La filosofía de trabajo de laboratorios CUNAD está centrada en los productos naturales porque siempre hemos pensado que en ellas se concentra una gran cantidad de principios activos que como regla general tienen menos interacciones y menos efectos adversos sin querer decir que no los tengan y esto hace que se restablezca la salud de las personas o se mejore sin tener tanta incidencia sobre los demás sistemas orgánicos. ¿Cómo es el proceso de fabricación de un producto natural de un fitoterapéutico en laboratorio CUNAD? Lo primero que hace es que llega la materia prima de la planta medicinal que hayamos seleccionado para el preparado fitoterapéutico. Esa materia prima siempre ingresa a nuestras áreas de almacenamiento, a una área que nosotros le denominamos de cuarentena. Tenemos primero que garantizar la calidad microbiológica de esa planta medicinal y dos, la calidad físico-química. Dentro de las materias primas que más ingresan al laboratorio y que más se utilizan para elaborar productos fitoterapéuticos tenemos el caso de la alcachofa. De la alcachofa se utilizan siempre las hojas. Quizás el segundo producto que más se fabrica en el laboratorio CUNAD son aquellos a base de flores de caléndula. Se utiliza para hacer tabletas, se utiliza para hacer jarabes, se utiliza para hacer suspensiones, se utiliza para hacer extractos. En general la caléndula tiene actividad antiinflamatoria, cicatrizante. El tercer recurso natural que más utilizamos es el castaño de indias. Cuarta materia prima que más se utiliza en el laboratorio es la valeriana. Volvemos a recobrar ese sentido de lo natural. La gente hoy en día vuelve a utilizar las plantas medicinales como una opción para tratar sus problemas de salud. Y por fortuna va en franco crecimiento. Entonces, una vez se hace la validación microbiológica y sabemos que esta planta medicinal es apta para poder ser procesada, hacemos la identificación físico-química. ¿Qué hacemos dentro de esa identificación físico-química? Hacemos primero la prueba de identidad. Es decir, que si te estamos vendiendo un preparado fitoterapéutico hacia alcachofa, te estamos dando la certeza con la identificación de que esa planta que se utilizó es alcachofa. Si estamos diciendo que es flores de caléndula, que son flores de caléndula. Si estamos diciendo que es ortiga, que es ortiga. Porque suele pasar que en el mercado de los productos naturales, cuando se desenvolvían de manera, digamos, tan irregular, un poco informal, había o contaminación o adulteraciones de las plantas medicinales. Una vez tenemos la identificación asegurada, hacemos unas pruebas que llaman pruebas de pesticidas. Entonces, se involucran todas estas pruebas de identificación y de pureza físico-química. Y apenas estamos seguros, entonces, nuestro departamento de control de calidad aprueba la planta para ser manufacturada. Primero venimos y la sometemos a proceso de extracción, es decir, tomamos la planta y le sacamos los principios activos para luego incorporarlos en jarabes, soluciones o suspensiones. Es importante hacer, digamos, el reconocimiento de que los productos naturales pasaron de ese extracismo en los cuales los veíamos como productos de hechicería, de brujería, que se fabricaban en cocinas o en garajes. No, el producto fitoterapéutico hoy en día se fabrica con los más altos estándares de calidad y Colombia, en particular, logra avanzar en este sentido mucho más que en muchos otros países de Latinoamérica. Y por eso, los productos naturales fabricados hoy en Colombia logran estándares que son reconocidos mundialmente.